Duele llorar cristales cuando se congela el ámbito de los lagrimales Y tú que siempre presumiste de vivir la carne En carnaval, en fiestas y bacanales Por allá de barajar el naipe de las verdades De las verdades He perdido toda la vida buscando el arca perdida Los tesoros imposibles que ha escondido tu sonrisa Si lo nuestro fue mentira, tus cuartadas no respiran Olvidaste pintalabios, influentes, bocas que no eran las mías O en bocas que no eran las mías Duele, son cosas normales Esto es lo que tienes, ser princesa de los arrabales Tuya, una clásica en los coches de las noches de Madrid con tus rituales La soledad se está encargando en silencio De curar despacio todos tus males Todos tus males Todos tus males Todos tus males He perdido toda la vida buscando el arca perdida Los tesoros imposibles que ha escondido tu sonrisa Si lo nuestro fue mentira, si lo nuestro fue mentira Si lo nuestro fue mentira, tus cuartadas no respiran Olvidaste pintalabios, influentes, bocas que no eran las mías En bocas que no eran las mías En bocas que no eran las mías En bocas que no eran las mías Aún recuerdo los cuerpos acostados Cuando éramos el mismo beso, el mismo abrazo, el mismo sueño eterno Y dorado Tu he perdido toda la vida buscando el arca perdida Los tesoros imposibles que ha escondido tu sonrisa Si lo nuestro fue mentira, tus cuartadas no respiran Olvidaste pintalabios, influentes Tu he perdido toda la vida buscando el arca perdida Los tesoros imposibles que ha escondido tu sonrisa Si lo nuestro fue mentira, si lo nuestro fue mentira Tus cuartadas no respiran Olvidaste pintalabios, influentes, insolentes Impacientes, incompetentes En bocas que no eran las mías En bocas que no eran las mías En bocas que no eran las mías En overcas que no eran las mías